Los Ángeles Los veinticuatro ancianos te alaban a ti, porque eres santo Todo tu pueblo canta para ti, toda la iglesia canta para ti Porque eres santo, bendito Señor, tuya es la gloria y la adoración Dios de David, Dios de Moisés, Padre de Jesús te alabaré Dios de David, Dios de Moisés, en el nombre de Jesús te adoraré Porque eres santo, porque eres bueno, porque eres digno de adoración Porque eres santo, porque eres bueno, tuya es la gloria, Jehová, poderoso Señor En el cielo los ángeles cantan, los querubines te alaban Señor Los veinticuatro ancianos te alaban a ti, porque eres santo Todo tu pueblo canta para ti, toda la iglesia canta para ti Porque eres santo, bendito Señor, tuya es la gloria y la adoración Dios de David, Dios de David, Dios de Moisés, en el nombre de Jesús te adoraré Porque eres santo, porque eres bueno, porque eres digno de adoración Porque eres santo, porque eres bueno, tuya es la gloria, Jehová, poderoso Señor Música 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 Música